Bueno, buenos días. Somos Javier Fiolina, Alejandro Blengio. Nosotros trabajamos en el área de testing de GeneXus, de testing del producto GeneXus específicamente. Bueno, seguramente hay algunos testers, porque toda esta mañana es track de testing. Capaz que algunos nos van a odiar un poco esto que vamos a decir, pero muchas de las tareas que los testers hacemos diariamente son muy aburridas. Todos creo que coincidirán un poco en eso. Porque hay muchas cosas tediosas, repetitivas, que no es la parte más atractiva en nuestro trabajo. Entonces nosotros, sobre todo con Javier, lo que tratamos de hacer siempre es tratamos de esas tareas repetitivas automatizarlas, lo más que podamos. Casi se podría decir que somos más automatizadores que testers. Entonces, en esta presentación, nosotros lo que les venimos a mostrar, a compartir un poco con ustedes, son algunas recetas, recetas caseras podríamos decir, que usamos nosotros en nuestro trabajo diario, en el área de testing de Artex, que pensamos que les pueden ser de utilidad. Estas recetas las usamos nosotros diariamente en Artex, tenemos lo que conocemos como Full GX, que es un framework de testing automatizado, donde tenemos más de 4.500 pruebas, y es con lo que se prueban las diferentes versiones de GeneXus. Y estas recetas que les traemos son un poco resumidas, la base de este framework. Estas pruebas las tenemos corriendo 24 por 7 en más de 100 máquinas virtuales, y probamos una cantidad de test case automáticamente todas las noches. Bueno, vamos a ver un poco, lo que vamos a ver está un poco separado como en tres partes. Primero, vamos a traer una receta para automatizar un build básico de nuestra base de conocimiento. El trabajo que hacemos diariamente, estamos en una base de conocimiento, y queremos hacer un build-all de nuestra KB, para después probarla o hacer otras cosas. Entonces, la primera receta les va a ayudar a resolver esto. Después, en una segunda etapa, les vamos a mostrar ese mismo script básico. Esa receta básica les va a permitir hacer un build, y le vamos a agregar una parte de comparación de navegaciones. Algo que les va a ayudar a testear las navegaciones de GeneXus. Y, finalmente, la tercera receta, lo que les va a ayudar es a crear máquinas virtuales fácilmente, donde vamos a poder correr esos builds y esos tests que después ustedes van a poder definir con las recetas anteriores. Bueno, entonces, ¿por qué querríamos nosotros llegar a automatizar los builds de GeneXus? Para responder esto, voy a usar dos ejemplos. El primero es algo bastante común. Cuando tenemos un equipo de desarrollo y tenemos una KB en GX Server, y hay desarrolladores que están todo el tiempo haciendo cambios y probando cosas, y entonces nosotros necesitaríamos tener un ambiente limpio donde podamos tener los últimos cambios hechos en esa KB, y así poder probar, hacer pruebas de performance, de unitarias y pruebas que podamos hacer para ver que todo esté funcionando correctamente. También, el segundo caso es algo que nosotros utilizamos en Artex para probar las versiones de GeneXus para que todo esté funcionando. Tenemos KB que son fijas, que sabemos cómo es su comportamiento, y lo probamos con las últimas versiones de GeneXus para poder verificar que todo esté funcionando correctamente. Bien, entonces, ¿qué ingredientes vamos a utilizar en esta receta? Vamos a usar GeneXus Server y los GeneXus MS-Build Tasks. Seguramente muchos de ustedes ya conozcan lo que son las tasks de MS-Build de GeneXus. Son tasks que usamos, principalmente en Artex las usamos para poder correr todas las funciones de GeneXus, como puede ser un import, una consolidación o un build también. Y es algo muy sencillo de usar, simplemente con un script de XML podemos ejecutar estas tasks, y así poder hacer lo que nosotros queremos de forma batch, sin intervención del usuario. Entonces, la receta que vamos a usar, más o menos para contarles los pasos de este build, serían, vamos a hacer un check-out de la KB de FromGX Server, o sea, vamos a crear una KB desde el server, vamos a mandar un build-all, vamos a inicializar los datos, y vamos a mandar un mail avisando que todo está pronto para probar, y así el tester después puede empezar a hacer las pruebas. Bien, ahora vamos a hacer entonces una demo, más o menos para que veamos cómo es este comportamiento. Bien, ahí quedó mi mail abierto, porque así que llega el mail, para avisar. Bueno, bueno, Windows. Bien, entonces, ahora vamos a mandar a ejecutar, por línea de comando, este build-all. Nosotros ya hicimos una KB y lo mandamos al server y todo, para que quedara todo funcionando, y así poder mostrar un comportamiento bastante fácil. Y vamos a mostrarles, más o menos, ahí les muestro. Ahí tenemos el script, donde ahora estamos haciendo un check-out FromGX Server. Ahí vemos que se está conectando al server que tenemos nosotros local, y está haciendo todo este funcionamiento. Y bien, entonces, los MS Build Tasks es una plataforma que tiene Microsoft, que viene integrada con el .NET Framework, que funciona, es una plataforma muy extensible, que nos ayuda a poder crear tareas, también extras de las tasks que tenemos definidas, para poder así hacer algo más completo, como puede ser, bueno, lo que estamos haciendo, mandando un mail y todo eso. Bien, también algo que, bueno, ahora cuando termine, ahí va a terminar y va a empezar a hacer lo que está haciendo ahora, que es, bueno, la parte de conexión con los datos de base de datos y eso. Y después va a hacer, lo que está haciendo ahora es un Build All, que es este task que tenemos acá. Y, bueno, está haciendo la creación de base de datos y todo eso. Bien, ahí vemos cómo crea la base de datos y terminando con el Build All. Ahora, ni bien termine esto, va a correr el PROC que hicimos para inicializar los datos, que es algo bastante rápido. Así tenemos los datos inicializados para poder empezar a probar. Y va a mandar el mail, que también es un PROC que nosotros hicimos, para avisarnos que quedó todo pronto para probar. Que más o menos es lo que va a empezar a hacer ahora. Ahí, ahí está. Mandando, haciendo el developer menu. Y ahí terminó. Y, bueno, hizo todo. Y ahora vamos a revisar el mail, que tenemos un mail que mandó, que nos está avisando de donde la URL, nos está pasando la URL, que se la pasamos por parámetro. ¿De ahora? Sí. Estamos haciendo la demo ahora. Y, bueno, accediendo ahí podemos entrar entonces a la aplicación, que es una aplicación muy básica, con facturas, donde podemos ver que ya tiene los datos inicializados. Y ahí podríamos empezar a hacer todas las pruebas. Podríamos llegar a utilizar GQ-Test para hacer todas estas pruebas, que es lo que nosotros hacemos. Y ahí podemos tener, podemos aprobar todos los comportamientos de nuestra aplicación, con lo que tenemos. Y, bueno, entonces... Pasando ahora a la PPT. Bien. Entonces, bueno, esto ya lo dije. Bien. Entonces, ahora, más o menos para seguir un poco, si les interesó el tema, tenemos estas dos charlas, que son aquí y que ahora, que son sobre el BID automático y integración continua. También tenemos... Hay una tool que hizo José Lamas, que nos ayuda a integrar GeneXus Server con el Cruise Control. y así, cada vez que se hagan cambios en la KB, podés largar un proceso automático que haga todo este proceso que hicimos recién y poder así, entonces, tener todo integrado y no necesitas correrlo a mano. Bien. Bien, vimos entonces una receta que nos va a permitir automatizar un BID básico de nuestra base de conocimiento, de nuestro modelo. Después, obviamente, esto va a tener múltiples usos, no van a querer correr de noche, con la herramienta que mencionaba Javier de integración con Cruise Control. O sea, lo que se hace es automático, o sea, tiene un equipo de desarrolladores que van haciendo commits y el Cruise Control atrás está monitoreando y cuando detecta que han habido cambios en nuestra base de conocimientos, en el server, uno la puede programar para que envíe este BID, ¿no? O sea, es más cómodo, digamos. Lo que vamos a ver ahora es como la segunda receta que es como esta, pero extendida, digamos. Lo que le agregamos es un componente de testing, ¿no? De testing de navegaciones, de comparación de navegaciones. Todos los que desarrollamos en GeneXus sabemos de la importancia de las navegaciones GeneXus, todas las inferencias que hace y seguramente a todos nos ha pasado alguna vez que algún pequeño cambio en un subtipo, una normalización de una tabla, nos terminó afectando el comportamiento de otros objetos que no fueron modificados explícitamente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, una cosa que, algo muy deseable, digamos, sería tener siempre una comparación de navegaciones, ¿no? En cualquier proceso de testing de una aplicación GeneXus recomendamos tener algo de este tipo, ¿no? Esta navegación de comparación de navegaciones es algo, por ejemplo, que la herramienta KB Doctor, que muchos de ustedes la deben conocer, ya lo tiene, ¿no? Y algunas otras. Pero nosotros lo que tenemos en esta receta es una forma de integrar este testing de navegaciones en un BIL automático. Bueno, los ingredientes de esta receta son los que ya habíamos visto anteriormente, GeneXus Server y las tareas MS-BIL. Después vamos a usar un XSLT, que ahora les vamos a contar para qué lo usamos, y después una herramienta de comparación, que en el caso nuestro, Beyond Compare, pero podría ser cualquier otra. La receta lo que va a hacer es va a abrir la base de conocimiento, va a ser un update from GX Server para traer los cambios que los desarrolladores pudieron haber hecho. Después va a ser un build-all. Después lo que vamos a hacer es transformar. Las navegaciones GeneXus, como ustedes saben, generan un archivo XML, ¿no? Abajo, digamos. Lo que uno ve después es en el IDE, digamos, es el listado de navegación. Pero abajo, eso genera un archivo XML. Nosotros lo que vamos a hacer es transformar con XSLT esos XML en un archivo de texto. Lo que va a tener un formato más amigable y más comparable. La idea, ¿qué es? Es comparar la salida actual de la prueba del build-all con un resultado esperado, digamos, o una baseline que yo ya tengo almacenado y que yo sé que es el resultado correcto, digamos, para esa base de conocimiento. Y bueno, finalmente, después de transformar el XML en el TXT, vamos a usar una herramienta de comparación para comparar los TXT obtenidos y esperados y ver las diferencias, analizar las diferencias que se produzcan. Bien. Vamos a hacer una pequeña demora. lo primero que vamos a hacer es emular como si fuera un desarrollador que hace un cambio y lo comitea en GX Server. Ahí está. Ahí estamos en nuestra base de conocimiento. y Javier lo que está haciendo es va a crear una transacción de productos que lo que va a hacer es va a generar una normalización de nuestra base de datos y vamos a ver cómo eso afecta los diferentes objetos de la base de conocimiento. Tenemos la transacción también vamos a eliminar ahí un procedimiento este lo eliminamos porque es el que habíamos usado para inicializar en el paso anterior y si no nos va a dar un error de especificación lo queremos lo borramos. Y finalmente bueno con el menú de Team Development hacemos un commit a GX Server de los cambios realizados. Bueno ahí está haciendo el commit a nuestro GX Server y después de esto ya está digamos el ambiente pronto para la ejecución de nuestra segunda del script de nuestra segunda receta. Bueno ahí está ejecutando está abriendo la base de conocimiento está haciendo el update del server está haciendo los cambios luego empieza el build all luego de que termine el build all se va a ejecutar este acá este 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 punto digamos es un utilitario que hicimos que transforma con XSLT los archivos de XML de la navegación y genera los archivos de texto. Esto la transformación la hacemos porque es digamos la navegación GeneXus genera XML comparar esos XML se puede hacer uno puede tener la base de XML y compararla con los nuevos pero es muy complicado de analizar las diferencias es más fácil tener algo más visual más parecido a como uno ve las navegaciones en el IDE de GeneXus bueno ahí terminó entonces ahora lo que vamos a hacer es perdón volvemos un poquito al escrito Javier el último punto después acá de generar los archivos de texto llamamos a una herramienta de comparación de forma batch en este caso que lo que hace es hacer una comparación batch valga la redundancia de lo que se generó en esta corrida de la prueba con mi resultado esperado ese output a ver ahí volvemos al CMD ahí vemos que ahí en la ejecución del MSBuild estamos desplegando un output donde me dice cuáles son las diferencias que encontró entre el esperado entre el obtenido y el esperado entonces yo cuando ejecuto este script bueno hubo diferencias ahora vamos a analizar esas diferencias que son si es correcta la diferencia que me dio por los cambios que hice o bueno hay algún problema entonces ahora vamos con la misma herramienta de comparación vamos a comparar de forma interactiva ahí tenemos esa carpeta TXT la generamos nosotros con el utilitario vamos a comparar eso que es el resultado obtenido de la prueba digamos contra esa carpeta Navigation Baseline que teníamos los TXT de una ejecución anterior bueno ahí seleccionamos todos y comparamos bueno ahí vemos ahí va bueno el mismo output que me mostraba la ejecución del script son las diferencias que estamos viendo acá por ejemplo vamos a ver el work with invoices bueno hay que analizar en cada caso los cambios ¿no? por ejemplo acá estoy viendo que es esperado lo que hace está haciendo un join con la nueva tabla de productos que uno creó en este caso es un resultado correcto uno lo que haría en este caso es copiar el TXT del obtenido al esperado cosa que la próxima vez cuando volvamos a ejecutar no me vuelva a dar esta diferencia ahí podríamos copiar bueno después hay otra diferencia proms que cambian proms nuevos por la tabla de productos bueno hay que analizar eso en cada caso ¿no? bueno entonces con esta receta lo que permitimos es a nuestro build básico agregarle un componente digamos de testing en este caso trajimos este ejemplo pero digamos hay una cantidad de componente de testing que se podría agregar a este ciclo de ejecución ¿no? hoy en la charla de Matías y Andrés ellos mencionaron una cantidad de herramientas algunas de ellas se podrían integrar por ejemplo en esto en esta prueba ¿no? por ejemplo en Artex nosotros utilizamos mucho GXTest que es la herramienta natural para pruebas funcionales sobre una aplicación GeneXus también podríamos integrar GXUnit también nosotros usamos Fiddler en alguna de nuestras pruebas o sea hay una cantidad de herramientas que uno podría integrar ¿no? agregar nuevos sabores de testing a este script en general lo que tenemos que resolver ahí es como integrarlo de forma batch ¿no? que me permite de alguna forma ejecutar batch y analizar los resultados pero en general todas las herramientas lo permiten hacer ¿no? bueno ahí mencionamos la de Andrés y de Matías también los invitamos hay otras charlas que va a dar la gente de abstracta una cosa muy interesante que quería mencionar también con respecto a GXTest es una funcionalidad nueva que se están anunciando en este evento que es el One Click Startup que les permite a partir de objetos GeneXus generar automáticamente casos de prueba ¿no? o sea que ustedes sin programar nada de ningún script podrían generar algunos casos de prueba sobre los que después seguir creciendo digamos bien entonces ahora que tenemos pruebas ¿dónde las ejecutaríamos? y imagínense que si tenemos una prueba está bien pero ¿qué pasa cuando ya empezamos a tener muchas pruebas? ahí empieza a cambiar queremos probar nuestra aplicación en distintas versiones del mismo browser o queremos llegar a actualizar la versión del Tomcat y ver cómo funciona nuestra aplicación entonces para eso existe la virtualización una idea que se nos ocurrió es poder aprovechar al máximo los recursos que ya tenemos sin tener que estar comprando servidores especiales para todo esto entonces nosotros hicimos una receta que utiliza VirtualBox y PowerShell que de forma automática podemos llegar a crear máquinas virtuales en los servidores en las máquinas que ya tenemos como las máquinas de los desarrolladores o de cualquier persona nosotros en Artech vamos a empezar a utilizar esto y vamos a poner estas máquinas virtuales en las máquinas nuestras en las máquinas de soporte para que cuando no se están usando las máquinas o sea cuando ellos no estén trabajando estas máquinas puedan correr y así correr pruebas allí la receta lo que va a hacer va a instalar VirtualBox crea las máquinas desde un template las máquinas no se van a generar solas sino que nosotros vamos a tener que configurar estas máquinas y así poder tener todo funcionando para cuando queramos probarlo pero después dejamos ese template y se va a crear todo automáticamente se va a configurar y la máquina va a quedar así nosotros en en Artech tenemos tenemos cerca o más de 100 máquinas virtuales donde corren en 8 servidores después de empezar a implementar esta idea tenemos tenemos la meta de llegar más o menos a cerca de 200 máquinas sin haber comprado ningún servidor y sin gastar nada porque las máquinas ya las tenemos bueno entonces hoy les presentamos muchas ideas que nosotros utilizamos nos han ayudado mucho esperamos que ustedes les pueda servir y los puedan usar y los scripts que nosotros mostramos recién y todo lo demás que se los vamos a pasar en el material de la charla para que ustedes los puedan tener bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos